Hey, que tal, hace mucho que no hago este tipo de videos, pero hoy es una ocasión muy especial porque vamos a ver un poco de los dibujos que he hecho y que no he subido a este canal y muchos tampoco a instagram ni a ningún lado, pero pues si, espero que estén muy bien el canal va bastante bien, gracias a todos, en especial a los que comentan siempre y les doy corazón, ese es el trato, ustedes comentan y yo les doy corazón, va eh, si, no tengo mucho que decir, así que empecemos saben, ya casi es navidad, la peor época del año para mi no sé por qué, pero existe un espíritu de melancolía siempre acosándonos y siempre detrás de nosotros y ese espíritu de melancolía no nos va a dejar en paz hasta que creemos en nuestras obras de arte todo lo que nos persigue y espanta y asusta este es un cuaderno fabriano de sketch de bocetos común y corriente que compras en lumen con una hoja fabriano, etc lo empecé el 8 de noviembre y lo terminé el 28 de noviembre en el cuaderno escribo algunas cosas las cuales tal vez lea o tal vez no pero bueno, dice, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz este es un poema de Federico García Lorca las piquetas de los gallos caban buscando la aurora cuando por el monte oscuro bajes a la edad montoya cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra y un que es ahumado sospechos gime en canciones redondas soledad, ¿por quién preguntas sin compañía a estas horas? pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? vengo a buscar lo que busco mi alegría de mi persona, soledad de mis pesares caballo que se desboca al fin encuentro a la mar y se lo tragan las olas que la pena negra brota no me recuerdes el mar soledad, qué pena tienes qué pena tan lastimosa etcétera, etcétera ya no lo he completo no es este vídeo sobre poemas de Lorca que me encanta Lorca, por cierto un dibujo con acrílico otro dibujo y aquí hay un recorte con papel negro de una figura no sé qué voy a hacer sobre ¿saben qué? es que algunas tienen por los dos lados entonces lo que voy a hacer es darle vuelta así y luego voltearlo esto es Prismacolor Prismacolor he estado jugando un poco con los retratos la figura del rostro este es un pequeño boceto usando una altura de 10 cabezas y media en vez de las 7 u 8 acostumbradas tinta algunos bocetos la mayoría verán que solo son bocetos este me gustó bastante junto con el que sigue es Prismacolor tinta china, negra y roja supongo que supongo que cuando nos dibujamos bueno, cuando dibujamos también dibujamos un poco de nosotros mismos la vida es un sueño somos estrellas bueno, eso es de canciones de Marilyn Manson creo que tiene muy buenas letras a veces Tom Marilyn me gustó bastante el uso del color en este pero bueno, se darán cuenta que intento plasmar un poco de mi sentir en mis obras no, no son ni siquiera estudios artísticos de figura humana sino que me estoy yendo un poco al mundo de los sueños al surrealismo tal vez pero un surrealismo un poco a la fantasía supongo que no debemos centrarnos tanto ya en cómo quede el dibujo sino en el proceso de hacerle en hacerlo en el proceso de hacer el dibujo bueno, anoté ejercicio dibujar una forma aleatoria y tratar de hacer caras y así en toda la hoja se supone que dibujas cualquier cosa un garabato y de ahí haces una cara y eso te ayuda un poco a la imaginación a crear personajes pero esto es más como para cómic creo que estos a partir de aquí son de mis dibujos favoritos con este nuestro me gustaría hacerlo llevarlo a la pintura pero se me está dificultando un poco porque esto es como muy muy detallado y a la hora de pintar yo pinto de otra forma muy diferente en este punto ojos estas son repeticiones de ojos 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 si en el video pasado del sketchbook tour de mis dibujos le estaba dando mucha vuelta al cuaderno y eso no me gustó es peligroso asomarse al interior qué bueno que no necesito a nadie o me sentiría solo no hay nada más solitario que una fiesta son escritos de algún libro tal vez de algún artista suelo anotar cosas que me interesan y a veces cosas que se me ocurren supongo que estos dibujos son muy imaginativos y estoy usando mucho el cuerno de unicornio en la figura humana y las pecas y los colmillitos es como muy eh fantasioso muy a veces un poco japonés tal vez este es un estudio de figura humana los cuales ya me aburren bastante siento que ya no es tan interesante dibujar con un modelo y es más interesante dar tu interpretación de la realidad en sí ahí se me faltó me salté uno no verdad no tinta china con una pose un poco extraña creo que fue de los que más me gustaron en este cuaderno después experimentamos un poco con el acrílico esto es de un poema creo que de Borges se llama el suicida no quedará en la noche una estrella no quedará la noche estoy mirando el último poniente oigo el último pájaro le gola nada a nadie que es el realismo mágico lo anoté porque estaba viendo un documental y lo nombraron creo que bueno es una tendencia un movimiento mexicano esto iba a ser un ave y aquí hay algunos bocetos de pinturas que ya no hice pero lo importante es anotar ideas y seguirlas anotando después ya empecé a experimentar un poco más con cosas un poco más abstractas con acrílico y tinta esto es un caracol esto es un ángel no dejes tu aliento acostumbrándose a mí no intentes quedarte disculpa mi hostilidad eso es una canción me parece acrílico acrílico bueno tinta china sobre acrílico un fondo acrílico y lo mismo y son como retratos ya al final como que de alguna forma quería terminar el cuaderno rápidamente para empezar el siguiente es que el tamaño es muy cortito o sea ¿ven mi mano? mi mano no es tan grande es una mano pequeña y cabe mi mano en el cuaderno y al final no quedará nada en las manos solo heridas y el corazón esa es una canción y esto es como un glosario de de simbologías que estaba usando como el unicuerno las estrellitas los cuellitos que están siempre llorando que hay colmillos etcétera me he estado inspirando en algunos artistas le damos la vuelta y esta es una ilustración de Dalí la cual copié un dibujo tiene bastantes dibujos que me gustan y de hecho en otro libro de dibujos que acabé hace poco también eh tengo algunas ilustraciones de Dalí que me llama mucho la atención como jugo con la figura con el cuerpo humano siempre he querido experimentar eh con esa proporción del cuerpo esto me recuerda un poco a mis primeros dibujos no llevo tanto pintando ni dibujando ¿saben? apenas llevo como cuatro años desde que empecé a aprender a dibujar pero creo que mi rumbo en el dibujo y en el arte ya está escrito básicamente que es el de experimentar y centrarse un poco más en el proceso de pintura y no tanto en el en el resultado final estos son algunos en blanco que ya dejé tal vez para vender algún día es lo bonito de este cuaderno que se arranca la hoja fácilmente recuerdo que este boceto lo hice como en dos minutos para una pintura de hecho es la pintura que está en el suelo que... dentro de poco la acabaré son la misma idea esto sí, la continuación de los ojos y dibujos de retratos es como... es como... este es como mágico como... como fantasioso como muy del interior los ojos se ven como infectados casi lo de Oppa Kram S. Deir Beku lo subí en un video de... pintura que está en mi canal no sé... una... una mañana me desperté repitiendo Oppa Kram S. Deir Beku y no sé qué significa parece como una analogía o algo así Oppa Kram S. Deir Beku parece como un anagrama pero no logro descifrar qué signifique tal vez nunca lo haga el arte debe beber del arte de tu cultura México no tiene nada que deberle a otros países no hay por qué seguir una tradición británica por ejemplo con la Escuela de Londres que en Estados Unidos voy a hacer el de Lucía Fue me encanta perdonarse escribí esto aunque puedes combinar inspirate en pintores mexicanos como Toledo etcétera en figuras prehispánicas en el neomexicanismo de Julio Galán en Caldó Varo Harrington Rivera etcétera como Tamayo arte contemporáneo El Cuerno y el Niño intenta una obra famosa reinventada de neofiguración las fritas algunos dibujos de figuras prehispánicas tenemos aquí hay que estudiar hay que estudiar todo lo que es tu cultura para aprender para ponerlo en tu obra de alguna forma supongo en mis dibujos en mis dibujos siempre van a aparecer fantasmas en mis dibujos siempre tendrán fantasmas pero no hay que tenerle miedo a los fantasmas al contrario hay que apreciarlos no hay que borrarlos están ahí por algo aparecieron en tu subconsciente y van a seguir ahí acostándote hasta que los liberes de una forma o de otra estos son estudios de figura humana que combiné en una sola hoja para aprovechar un poco la hoja supongo estudio de figura humana boceto lo que les mostré perdón un boleto de la obra de Sunito la cual fue el 11 de agosto del 2018 y que se presentó en Coyoacán están muy bonitas canciones de Sunito escúchenlas y eso sería todo por este video amigos de mis amigos Amigos de mis amigos y futuros amigos De sus amigos No sé que estoy diciendo la verdad No sé como terminar los videos Así que Gracias por ver Y gracias por estar ahí Siguiendo mi búsqueda artística De alguna forma No tengo como pagarles Nos vemos En el siguiente video Bye 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 bye